¿Estamos? Muy bien. Seguimos transitando el II Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Rural, charlando con todos aquellos que vinieron hasta aquí para debatir ideas, para manifestar propuestas, alternativas que tienen como eje la promoción de los buenos valores, la responsabilidad social. ¿Y de qué hablamos, Sergio, cuando hacemos mención al concepto de responsabilidad social? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de una práctica que debería incorporarse a la cultura política, a la cultura social en la Argentina. De hecho, algunos la venimos llevando adelante en nuestros gobiernos provinciales. Entre Ríos es lo que es hoy, gracias justamente a la cooperación que se logró entre la responsabilidad social del Estado y el sector privado. Entre Ríos era una provincia muy marginal, allá en el 2007 cuando asumimos. Cuando analizábamos las variables en Entre Ríos, percibíamos que había una modesta inserción del empleo privado en la matriz productiva, en la matriz económica de Entre Ríos. Y ni bien asumimos, convocamos a todos los sectores y pusimos a prueba la responsabilidad de los sectores justamente del campo privado. Y vaya si logramos efectos que, de ser una provincia muy marginal, hoy Entre Ríos es una provincia que lidera las 10 o 12 cadenas de valor más importantes. Cuando analizábamos en el 2007, veíamos justamente que el Estado era el principal empleador y los privados no generaban puestos de trabajo genuinos, registrados. Y bueno, hoy ocupamos un lugar importantísimo, el Concierto Nacional. Lideramos 10 o 12, como te decía, cadenas de valor. Los primeros productores de AVE, de cítricos, de berries, segundos productores de AROP. Los segundos en materia de cantidad y en producción en laboratorios farmacéuticos. Bueno, cadenas de valor que en estos años le han permitido a Entre Ríos generar miles de puestos de trabajo. Uno ve hoy justamente los indicadores y los compara con hace 7 años y ve que Entre Ríos creció muy por encima del promedio nacional en materia de generación de empleo privado registrado y muy por encima de provincias como Córdoba, Santa Fe, que era con las provincias que nos comparábamos nosotros y que estábamos muy por debajo de ellas. Así que le doy una vital importancia a esta posibilidad de poder participar y poder reflexionar juntos y contar las experiencias que nosotros llevamos adelante. Sabemos de la importancia que tiene esta agenda latinoamericana de responsabilidad social para la Argentina en su conjunto, para todos los sectores. Esto de trascender las fronteras geopolíticas, geográficas y apuntar a la persona, a la promoción de los buenos valores y a las normativas que regulen estas iniciativas tan interesantes. Entre Ríos, además de todo lo que usted estuvo mencionando, me parece importante destacar esta posibilidad que va a tener la ciudad capital de Paraná dentro de muy poco de ser la sede de la cumbre del Mercosur en este marco de propuestas de integración. Me parece una manera interesante destacarlo y una buena oportunidad para hablar de eso. Sí, nosotros estamos trabajando día a día. De hecho, ayer tuvimos una actividad importante con tantos funcionarios y también representantes del sector privado en Entre Ríos, porque se está trabajando muchísimo en función no solo de embellecer a la ciudad de Paraná, sino estar a la altura de las circunstancias en un evento inédito en Entre Ríos, más teniendo en cuenta lo que ha pasado en la región en los últimos meses electoralmente hablando. La ratificación de proyectos nacionales y populares como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Brasil, como seguramente va a ocurrir en Uruguay en la segunda vuelta, configura un escenario que la verdad era soñado por nosotros hace muchos años. La región, Argentina principalmente, pero la región está viviendo el ciclo democrático más prolongado en materia económica, perdón, en materia de democracia, pero también en el ciclo más importante en materia de empoderamiento ciudadano. Hoy los argentinos, los brasileños, los uruguayos, los bolivianos ya no se limitan a votar, todos los días ejercen derechos. Y tener la cumbre del Mercosur con los presidentes que están al frente de ese gobierno es un sueño. Me gustaría, para ir cerrando y no robarle más tiempo, una reflexión acerca de lo que significa para los argentinos ser sede, ser anfitriones de un congreso que pone sobre el tapete el enlace, la articulación de las políticas públicas con cada una de las acciones del sector privado con el objetivo central de asegurar la responsabilidad social. Bueno, primero una enorme responsabilidad de los organizadores y una enorme amplitud que ha permitido, está permitiendo a gobernadores como yo, otros gobernadores, dirigentes de otros sectores de la sociedad argentina, poder contar experiencias y que esas experiencias puedan ser amalgamadas con la experiencia de otros dirigentes que, en este caso, no gobernando una provincia ni gobernando un municipio, sino desde otro lugar de la sociedad pueden aportar y mucho a sostener, como decía recién en el tiempo, estas políticas públicas que, con el ejemplo de lo que han hecho Néstor y Cristina en estos años, nos permiten demostrar, verificar que las políticas públicas sustentables acompañadas de responsabilidad social son el camino para seguir construyendo una sociedad cada vez más justa. ¿Cómo ve la realidad en este aspecto de aquí y de cara a un futuro inmediato? Con optimismo, con mucho optimismo. La sociedad argentina, producto justamente de lo hecho en estos años, ha aprendido a valorar las cosas. No va a dejar inconclusa esta tarea. La sociedad argentina va, a mi entender, buscar la manera que los que hoy están anunciando derogaciones de leyes en ese frente derogador no tengan lugar en el próximo periodo democrático porque lo que sí quiere, aún con dirigentes imperfectos, que haya una continuidad en estas acciones de los gobiernos que han cambiado la sociedad argentina. Por eso soy muy optimista. Yo no tengo dudas que un hombre o una mujer de nuestro proyecto va a ser la que continúe todo lo hecho por Néstor y Cristina. Y es la principal aspiración, que quien suceda a Cristina no eche por tierra todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Sergio Ribardi, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, nos acompañó desde el II Congreso Internacional de Responsabilidad Social aquí, en Argentina. Muy bien.